Pues aquí estamos, otra película que está en blanco y negro. Entre tú y yo, ¿qué piensas de verdad sobre ello? ¿Te molesta? En una época en la que estamos con el 4K, HDR, Dolby Surround y toda esta tecnología, ¿os molesta que haya una película que vaya al origen del cine y vaya en blanco y negro? Dejádmelo en los comentarios lo que pensáis y por ahora vamos a hablar de la película. Ah, espérate, antes de nada, también os quiero decir que voy a hablar sobre este tema al final porque creo que en este caso hay una razón histórica o por lo menos en base a la historia de por qué hay blanco y negro, color y cosas de estas en Belfast. Pero por ahora a por el vídeo, vamos allá. Belfast está escrita y dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Jude Hill, Louis Makaski, Caitriona Balfe y Jamie Dornan. Es un drama ambientado en el conflictivo Irlanda del Norte al final de los años 60 y donde seguimos la vida del joven Buddy, que es un niño que intenta llevar una vida normal dentro de la situación súper delicada que vive el país. La historia la vemos desde el punto de vista de un niño y esto trae consigo sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo sabía que este conflicto existía en Irlanda del Norte, pero tampoco sabía mucho sobre él. Vive Belfast un poco para también entender más sobre este conflicto, pero lo cierto es que como seguimos la vida de un niño, tampoco se mete mucho en el tema político, de por qué ha pasado y todo esto. Esto es algo que a mí particularmente me hubiese gustado aprender un poco más y sí que hay ciertas escenas donde vemos a padres o vemos a otra gente a hablar sobre el tema que nos da algo más de contexto, pero no es mucho más de lo que ya puedes aprender leyendo dos minutos en la Wikipedia. Y también hay escenas que tienen un contraste un poco extraño. Por ejemplo, vemos a Buddy, nuestro protagonista que tiene unos 10 años, yendo al instituto y preocupándose cómo la niña que le gusta, a lo mejor le gusta también otra persona y no sabe exactamente cómo decirle que le gusta y todo esto, y de repente, mientras está volviendo de clase, un coche explota. No sé si lo que acabo de decir es algo que de verdad aparece en la película o no, porque no lo recuerdo, pero es esta dualidad la que es un poco extraña. Ahora, yo lo entiendo. Supongo que lo que querían hacer es mira a este niño intentando hacer su propia vida y descubriendo un poco el mundo por su cuenta, pero no puede porque tienes este conflicto siempre por la parte de atrás que destruye completamente su manera de ver la vida y sus propias cosas de niño. Pero sí que hay escenas que parece que están casi como que sacadas de dos películas diferentes. Es un poco extraño bajo mi punto de vista. De todas formas, lo que sí tenemos es una conexión con la familia en la que este niño vive y con toda la gente que está dentro de la propia familia. Belfast, al final, es una película que es con una especie de paquete donde dentro tiene muchísimas cosas. Tiene la historia de Buddy contada desde un punto de vista de cómo el director ha visto su propia vida y cómo intenta, dentro de lo que cabe, tener una vida normal. Luego tenemos la parte del conflicto y en el medio tenemos a la familia metida dentro con sus problemas también. Y esa propia familia también es de la que habla de muchos temas desde económicos hasta el conflicto de religiones, pasando también por el tema de emigrar. Y el tema de la emigración es algo que se toca en esta película y es bastante complicado porque ¿qué haces? Te vas, no solamente tienes que dejar detrás a todo el mundo que conoces, tu familia, tus amigos, pero además también vas a tener que dejar detrás a tu país en uno de los peores puntos de la historia. ¿Y a dónde te vas? ¿Vas a irte a otro sitio donde a lo mejor tampoco te van a aceptar esperando que en unos años puedas volver, pero a lo mejor te pueden ver como desertor por haberte ido? ¿O te quedas, luchas por lo que tú crees, pero también sabes que puedes morir y aún encima tienes hijos, con lo cual tienes que intentar que crezcan en un ambiente bueno para ellos? Y este tipo de temas son los temas que se tocan y que vemos desde el punto de vista más paternal. Buddy como niño está ahí, escucha a sus padres hablar de cosas, quizás entiende algo, pero tampoco al 100%, pero nosotros como adultos podemos ver que siempre pasan cosas de este estilo por la parte de atrás. Y estos son los tipos de temas que vemos en Belfast, de una parte un poco más superficial, porque son siempre los padres o algún otro adulto que son los que acaban teniendo este tipo de discusiones y nosotros nos centramos más en Buddy, que se entera de lo que está pasando, pero supongo que tampoco no al 100%. En resumen, a pesar de lo bueno y lo malo que acabo de comentar, la historia en sí me gustó mucho y la disfruté del principio al final, pero tengo que deciros que mientras la estaba viendo tenía mi mente como... Creo que esto lo he visto antes. Más o menos esta idea ya la he visto varias veces. E hice algo que no pasa a menudo y es que me puse a pensar. Tenemos una historia autobiográfica, tenemos a una persona joven como protagonista y tenemos un conflicto horroroso alrededor en el país en el que viven. Y cuando tuve estos tres elementos en mi cabeza, me vinieron varias películas a mi mente que siguen mucho los pasos de Belfast, o al revés, donde Belfast sigue mucho los pasos de estas películas. Por ejemplo, Jojo Rabbit, aunque aquí sí que hay un poco más tema graciosete, raro y tal, pero al fin y al cabo sigue siendo muy similar a Belfast en este sentido. También tenemos Roma, que está disponible en Netflix, que estuvo nominada al Oscar hace unos años, aunque en este caso creo que seguimos a alguien que, bueno, es joven, pero no es una niña, creo. Y la vida es bella, la vida es bella, donde a lo mejor sí que tiene un punto más diferente, porque es bastante adulto, pero bueno, hay un niño que no sé si se consideraría el protagonista, pero en definitiva tiene muchísima importancia en la historia. Con esto no estoy diciendo que Belfast sea un copiar-pegar de las historias de este estilo, porque Irlada del Norte, al menos este tema, no es algo que se toque mucho en las películas. Sin embargo, sí que creo que puede ser una buena comparación para vosotros. Si este tipo de películas os gustan, Belfast seguramente os guste también, porque al fin y al cabo tiene un poco la misma idea. Y si por el contrario no os gusta, tampoco creo que Belfast haga algo muy diferente como para que os acabe convenciendo. Y ahora vamos a hablar sobre el tema del blanco y negro. Va a ser un mini-spoiler. En caso de que no queráis saberlo, tampoco creo que os vaya a arruinar la historia, ¿vale? Pero en caso de que no queráis saberlo, parad el vídeo ahora. Os dejo aquí un vídeo de la review de Common Common, otra película que ha salido en el año 2021 y también en blanco y negro. Podéis verla si queréis, pero para el resto, seguid escuchando. Vale, entonces, el mini-spoiler es que Belfast en sí no está completamente en blanco y negro. De hecho, empieza en color y luego transiciona a blanco y negro cuando vamos a los años 60. Pero también hay un par de escenas que también están en color. Y esas escenas nos ocurren cuando la familia está en el teatro y en el cine. Y esto ocurre, supongo, porque Buddy está ahí, niño que tiene 9-10 años, y él ve el teatro y el cine como algo diferente. Y algo que le hace sentir bien, por eso ve el color, dentro de la situación en la que vive normalmente, que está toda en blanco y negro. Y tiene sentido que al final el director y escritor, que es Buddy en sí, acaba en el mundo del cine, con lo cual todo muy bien. Y me ha gustado que hayan hecho algo de este estilo, donde le dan color a ciertas escenas para que sea un contraste mucho más grande con el blanco y negro y hace que la historia también te dé ahí una pequeña cosa extra que a mí, por lo menos, pues eso, me ha parecido algo muy bonito. Y esta es mi opinión sobre Belfast. ¿Cuál es la vuestra? Hacedmelo saber en los comentarios en la parte de abajo. Y antes de que hagáis clic en otro vídeo, esperad un segundo, que os quiero recomendar este de aquí, este de aquí, ahí estamos, donde son las películas más esperadas del 2022, al menos las mías. También me gustaría saber cuáles son las vuestras, así que si queréis, id a este vídeo y mandadme un comentario por ahí. Y nos vemos más tarde. Muchísimas gracias, hasta la próxima. ¡Adiós!